Dejas atrás las dudas, sumas dos victorias consecutivas, tres victorias en los últimos cuatro partidos de liga y te pones con 20 la mitad de los puntos para la salvación. Sí, Estuani a la calle. Pues segunda María para Estuani, que yo creo que no ha hecho otra cosa en el partido que ver dos amarillas, en los minutos que lleva en el campo. Estuani con Baena, Estuani con Baena, se las están teniendo, estos fueron compañeros, ¿no? El uruguayo y Baena, ahora se las tienen con Pozuelo, le echó la mano ahí a la cara también, se enfada Pozuelo, Insúa pide calma. Pues fíjate, antes decimos que está en un momento extraordinario Estuani, que lo que ha pasado hoy es que ha estado cinco minutos en el campo prácticamente. Sí. ¿Algo más? Bueno.